Do you know what it is? Este es Baby Ratti y Baby Style, el corrido Trio Fight Conexión Internacional para Nicaragua 305 504, saludos a Honduras Solito el corrido y la asociación ilícita Como son el poeta en tu piquín Solito a mi buena canta actora, el nene man El regamo Fiesta Frey Todos esos ramperos que nos conducen por aquellos lados Que le meten bien calientes también Este es Baby Ratti y Baby Style Les invitamos a ver nuestros videos por Youtube Pongan Baby Ratti 305, ese es el link Que nota Chobala 12, clase regazón La gente más, que nota la descanzamos o la dejamos? Dímelo, 305 505 Afuera Dice así So Llévatelo si queres Llévatelo si queres Llévatelo si queres Llévatelo si queres Este es Baby Ratti, el corrido Trio Fight Do me something Al garete con mi gente Go away, nigga Esa es la que hay Ya sabes como va Repartiendo gondrones para que quieras inventar Yo sabes que te rape Sabes que yo no tiro Sabes que te rape Sabes que yo no tiro Y me dicen Y me dicen Nacido en Nicaragua Por actuar en Nicaragua Lo que me presentaron Para la gente Para la chica Que le guarden Y para aquellos criticones Que le gustan criticar Lo que ella me ha criticado rápidamente Yo le canto con mentirlo sin igual Me chequeo con mi gente Y siempre estoy al garete Me chequeo con mi cori Y siempre estoy al garete Me chequeo con Nicaragua Y siempre estoy al garete So Check everybody In the house Corillo Check everybody In the house Corillo Check everybody In the house Check it Reggae Check it Estan yo El de Baby Ratti Howdy Hurry up pi Conexion internacional Nicaragua 505 Tenex Lus 505 305 Boy Yeah Bombacho Ya llego tu pesadie No podras dormir Ni de noche Ni de día Yo te canto Desde Miami Florida Yo de memoria En el día Que le encanta en Nicaragua Es que la tierra掩ne Y no por tenere ilusión Bombacho Yo, Bulgaria de mi corazón ahora le pregunto si están ready pa' escuchar mi versión Si me tiran, buché, si me tiran, no sé, si me tiran, ¿ok? Me reímos sin su definición, borracho Vive la vida con cerveza y me va reescuchando Da mi barro, la me viene loco ¿Cómo quieres tú que no hay más amenaza? ¿Cómo quieres tú que no me revera contra toda mi raza? ¿Cómo quieres tú que también un presidente? ¿Cómo quieres tú que se hallan poder y inteligente? ¿Quienes tan fenomenal? Con la violencia no va a sucer. Una vez es arrepentida porque si es un poético No se siente en la parte libre Con el que me quita la gente no meeka. No me DH, no me permites, más flucios. Tego, no me asustias. La vez es la cómoda de diente. Juan es el arcoo, una bancaria, ¿tienes今天? Te摸ar ayes el baño, el uno que las he hecho por el resto. Yo seré arrepentemente inteligente, vete arrepentemente por mi fuera Iré poniendo en la gazonte y compraría la meleva Yo ! Hey This Is, yo! De cara a su gue... Comencemos si tu estiras vas a escuchar Si tu eres sencilla, tu no tengo ese siento te coro No digas! Llévatelos si queres , llévatelos si queres , llévatelos si queres Este baby rap en esta newsletter Recorrido, río, fai, con el son, Tienes al carente con mi gente, Conway, nigga, esa es la que hay, son. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Miami O la ciudad de Nicaragua, Y eso es eso, llévatelo. Llévatelo, si eres de Nicaragua, Llévatelo, si eres de Guatemala, Llévatelo, si eres de Honduras, Llévatelo, si eres de Centroamérica, Llévatelo, si eres de Miami, Llévatelo, si eres de Cibone, Llévatelo, si eres de Jaiari, Llévatelo, si eres de Lover Townsend, Llévatelo, quiero decirlo bien, Queremos decirle que hay una cuenta en ese país, R&B The Grand, D&B The Strain, Entonces, 305, con el Chico Internacional, 5-0-5, yo no puedo.